hola en colombia existen más de 200 mil tiendas de barrio tu competencia es grande y necesitas mantenerte el mercado tienes las cuentas claras de tu negocio conoces tu inventario o sientes que a veces se te pierde plata si te has hecho estas preguntas entonces este vídeo es para ti transfórmate entender o digital usa hojas de cálculo para tu negocio las hojas de cálculo son programas para administrar los datos de tu tienda de manera muy sencilla pero para qué sirve las hojas de cálculo te permiten conocer a tus clientes a través de listados para fidelizarlos entender la rotación de tu inventario así conoces fácilmente las existencias y los pedidos de los productos administrar mejor los procesos de tu tienda así ahorras tiempo y dinero porque te dedicas a vender realiza fórmulas para automatizar operaciones te pone las estadísticas en gráficas fáciles de entender quienes pueden usar las hojas de cálculo cualquier persona puede hacerlo no importa el tamaño de tu tienda están diseñadas para todo tipo de negocios y hacen más simples tus operaciones donde aprende a usar las hojas de cálculo en internet en cuentas tutoriales gratuitos y cruzo en costo que ofrece el gobierno y las organizaciones empresariales tomaste la decisión de emprender un negocio y lo lograste ahora transforma te entender o digital atrévete experimenta impulsa tu negocio usa hojas de cálculo es así de fácil no desaparezcas transforma te